Colombo Estamos tierras del buen café Tierra de las ricas arepas Tierra que te va llevando de un lado al otro Y que aparte de tener montañas Y aparte de tener valles Cafetales Y demás, tiene quizás Las mejores playas del Caribe Y una de ellas si, bienvenidos, esto es Baruj Hoy es pasadita eh, yo estoy descansando pero Hasta descansando hacemos videos Yo soy Mauro, estoy de Mauro Destino Desde Baruj A Baruj llegas desde Cartagena Tienes dos formas de llegar Una es a través del mar Tienes lanchas rápidas Que te traen hasta aquí O también podes hacerlo O en bus O en el caso por ruta O también podes hacerlo O en Uber o en taxi Lo interesante de este lugar Es que mucha gente viene a pasar el día Eso se le llama pasadía Día que es el día Viene, disfruta del servicio durante el día Y se va Mi opción en este caso Fue quedarme varios días para descansar Justamente para no hacer nada En Baruj Más allá de que hay algunas actividades para hacer No hay tantas Entonces uno realmente puede descansar Y puede desenchufarse De una forma increíble Desde los glamping Estoy parando en los glamping Ahora los vamos a conocer en un rato En este video vamos a meter todos juntos Y a la noche nada Te acostás a dormir y sentís el ruido del mar Porque está al lado La verdad que es un lugar Para disfrutar acá en el Caribe colombiano Estoy encantado Una de las preguntas más recurrentes es si el agua está calentita Si el agua está tibia Entrás caminando y te metes Es increíble Es increíble Tanto en este lugar en Baruj como en San Andrés Tienen temperaturas del agua fantásticas No sé si será esto así todo el año En San Andrés Recuerdo las temperaturas increíbles del agua Acá también Y te digo Me he metido a la noche Y el agua ha estado súper tibia también Hermoso, eh Hermoso La verdad para... Si estás buscando un lugar para no hacer nada y relajarte Bueno, tenelo en cuenta Porque... Yo estoy sorprendido con ese lugar, eh Lo haces nada y te relajas Estás en el mar Tomás solosito Te pones morenito Mauro, el tema de bebidas y comida Bueno, acá vos tenés una alternativa Si vos venís a pasar el día es muy factible Que ya vengas con un paquete armado Si vos venís por tu cuenta Alquilás un lugar donde parar Como por ejemplo yo los Glamping Y... Vienes a vivir aquí Los hoteles te van a un desayuno El desayuno la verdad que está... Está bastante bien Y después... Queda de tu parte Lo que es almuerzos y cenas Para que tengas una idea la carta Va con platos como para picar algo Entre los 15 mil pesos colombianos Unos 3 dólares Y unos 5 dólares Y para almorzar o cenar Algo un poco más contundente Entre 8 y 12 dólares Más o menos La bebida Una cerveza Está cercana a los 2 dólares Y estamos hablando de por ahí un... El coco... El coco fresa es lo más caro que es El coco, viste... Pero el coco, coco propio Ese es el... O sea, es la bebida más cara Y está cerca de 10 dólares Y el plato más caro que está cerca de los 60 mil pesos colombianos Que vendría a ser unos 15 dólares Creo que ese es el plato más caro que hay La gastronomía está bien Es básica, es rústica Pero... Está buena Datos útiles para tener en cuenta En Baru Lo primero es Si alguien te quiere ofrecer algo Que te lo da y dice Probá, probá No pruebes Porque es una trampa de venta Vos vas a probar Y... Después te van a querer cobrar Sí Te van a decir No, me tenés que pagar porque ya probaste Es una de las trampas que más he visto aquí Por ende Mi recomendación amigos Es cuando alguien les vengo ofrecer algo No... No prueben nada No prueben nada Siempre pregunten el precio Antes de hacer cualquier cosa Pacten precios Hay que regatear Sí, se regatea muchísimo Hay que regatear todo Porque si no Es terrible Regatea con el que te vende la fruta Regatea con el que te vende la cerveza Es muy práctico todo el sistema de venta en playa Porque Los precios son mucho mejores que en cualquier lugar adentro Así que eso te da de para dar una cuenta Si querés tomar una cerveza en la playa Seguramente quien te la pasa vendiendo Te cobre la mitad Lo mismo pasa con las frutas Pero el tema es regatear Porque te va a querer cobrar más caro Y vos no tenés que regatear Y ponerle un precio Recién me pasó por ejemplo con una cerveza La quería cobrar 10 En los bares te la cobran 8 Y se la saqué por 5 Hay que regatear y regatear Y con respecto a los que te vieron presionando Tuvo un caso muy puntual El primer día con una persona que me vino a ofrecer Ostras Me abre la ostra Me dice no no pero quiero que la pruebes Me abre la ostra Y donde le va a poner limón Yo digo este me la va a querer cobrar Y automáticamente dijo no quiero No lo hagas porque no te la había comprado Así que no la quiero Le puso mala cara Se pudo a media vuelta y se fue A los dos días Le hizo ser La otra gente que estaba acá La gente terminó entrando Y se terminó peleando con el señor Y le tuvieron que pagar No sé cuánto Pero aparte después te la cobran lo que quieran Es el dato para tener desmonta Si te venís por acá Acordate Nada que es gratis Tienes que pagarte Así que no pruebes No sé cuánto Tienes que pagarte Supongo que raj Siz Bueno, el lampiré en cuestión mis amigos, cambiamos, ahora sí, bien, perfecto, bueno es un lío porque estoy todavía residiendo acá pero quería mostrarlo, como verán, sí, ando en patas, porque acaso ando en patas, eso sí, ventilador, piensa ya un aire acondicionado, hace un poquito de ruido pero la verdad que funciona bien y salva bastante del calor, igual acá solamente venís a la noche a bañarte y a dormir, solamente, toma corriente, por ende hay que tener una larga o una brillante en tu país, nosotros le hacemos zapatillas, ¿Tenés alguna, Mauro, como para mostrar qué es? Sí, claro que sí, ¿ves? Fíjate, fíjate, yo me traigo este y viajo con esto a todos lados, esto es fundamental, esto es fundamental, para mí eso es sumamente importante y después, más allá de esto, tenés el baño, espejo, inodoro, implementos de baño y la ducha, sí, tenés ducha, ducha, un solo comando, ¿por qué? porque no hay agua fría ni caliente, es única y con el calor que hace está perfecto, no creo que tenga frío, ¿eh? Dale, sigamos, queríamos tratar el ámbito, después sacamos conclusiones al final y todo eso, pero quería que lo veas por dentro. Para este atardecer, algunos datos para tener en cuenta, el cambio en Cartagena es muy bajo en el aeropuerto, también en la ciudad, si podés pasar por Bogotá o si tu escala da en Bogotá, cambia en Bogotá, la cotización en Bogotá es mucho mejor y te va a servir mucho, a la isla tenés que venir con pesos colombianos o con tarjeta de crédito, los pesos colombianos para los vendedores en la playa es lo más práctico y vas a sacar también los mejores precios en un regateo, tenés que regatear casi todos los precios, porque si no son precios de playa que terminan siendo caros, cuando en realidad podían ser mucho más económicos. O sea, acostumbrate a regatear y acordate, el cambio, si vas a cambiar, no cambies el aeropuerto en el aeropuerto de Cartagena, porque es malísimo, cambia en el centro de Cartagena o si tu avión hace un stop en Bogotá, cambia en el aeropuerto de Bogotá, que va a ser el mejor cambio que vas a conseguir. Los atardeceres no son rojos furiosos como si fuera el Pacífico, porque en realidad estamos en el mar Caribe, entonces el atardecer es muy distinto, es un atardecer con otro color y porque el sol no se termina de esconder dentro del mar, fue una cuestión lógica, porque tenés continente y el Pacífico queda muy lejos en realidad desde acá. Se pierde y de a poquito va desapareciendo, pero igual te puedo asegurar que son hipnóticos, desatardeceres, en barrio. Quienes se pierde y de a poquito más por aquí, aunque sea un poco más que más. Quienes estar con locos, debajo, dependiendo de bits no es un poco de acerdoación, cuando lo he adelantado está aquí y si fuera, la cantidad de piedra, también puede acerder a las alt Wirtschaft. La espera será de los 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 rojo. ¿Qué es el precio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos saludamos en el próximo video. Gracias por la compañía. Pasa el año.